¿Cómo se mantiene el precio de la canasta básica? A continuación presentamos los precios. Lo que son las galletas, también le tenemos a 10 lempiras la rosquilla y la maría. La maría arroyo le tenemos a 8 lempiras, la sorbete a 20 lempiras, el paquete. También le tenemos los consomés, el bote grande 68, el mediano 33 y el pequeño 24 lempiras. También le tenemos lo que son la leche, la anillo crecimiento 85, la azula 65, la pinito 75, igual que la seteco 75 lempiras. Le tenemos la avena cuáquera 23, la entera grandía 17 y la molida 17 lempiras. También le tenemos los cereales a 65 el grande, a 50 el mediano y a 32 el pequeño. También le tenemos lo que son los espaguetes a 13 lempiras la libra, a 110 por 10 libras. Le tenemos los coditos a 9 lempiras la unidad, 18 la libra. La pasta de tomate a 90 por caja y a 9 lempiras por unidad. También le tenemos suavitel en bolsita a 5 lempiras y en bote 45. También le tenemos lo que son los huevos a 80 el cartón del grande, a 42 el medio el empacado. Le tenemos lo que es el queso a 42 lempiras, perdón a 44 la libra y la crema a 22 lempiras. También le tenemos la sal a 35 la roba, la maseca a 120 el fardo. Le tenemos la azúcar también a 178 de la empacada y a 175 de la pesada. Así mismo le hacemos la invitación a los clientes que nos visiten. Estamos ubicados aquí en el mercado municipal en el segundo cubículo de puestos de agarrotería. Media cuadra hacia dentro del estacionamiento de los buses. En el segundo cubículo de puestos de agarrotería, como mencioné, mi esposa y aquelín Enrique, su servidor Freddy Valle. Aquí les esperamos buena atención y buena amabilidad. Estos fueron los presos de la canasta básica. Mantente informado a través de Noticias San Marcos TV.